Del 19 al 28 de mayo próximo se llevará a cabo la cuarta edición del Rally Maya en la península de Yucatán, la cual contará con 110 vehículos de México y del extranjero, que lo consolidan como uno de los eventos de mayor importancia de autos históricos a nivel nacional e internacional. En conferencia de prensa, el fundador de la competencia, Benjamín de la Peñamora, explicó que el circuito se comprenderá de 1.200 kilómetros por carreteras de la península de Yucatán. El Rally Maya México es considerado como el único museo rodante en el mundo. En esta competición, los automóviles deben cubrir un requisito único de tener más de 40 años. El Rally Tour tendrá acciones de responsabilidad social con la donación de sillas de ruedas, aparatos auditivos y orientación en temas de salud en beneficio de las familias de comunidades mayas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Notimex.